El número de personas fallecidas por COVID-19 llegó a 144 en el estado de Chihuahua, que sumó además 815 contagios. En Ciudad Juárez las muertes siguen a la orden del día, al registrar 113 decesos. Hay otros 24 en la ciudad de Chihuahua, dos en Guadalupe y uno en Cuauhtémoc, Ascensión, Camargo, Rosales y Bachíniva. El reporte de la Secretaría de Salud detalla que de los 815 contagios confirmados, 507 son habitantes de la ciudad Juárez, 238 de Chihuahua, 10 de Delicias, 8 de Parral y 7 en Ciudad Cuauhtémoc. Además se registran casos en los municipios de Ojinagan, Amiquipa, Amioqui, Julímez, Camargo, Sausillo, Ahumada, Guadalupe, Huachochi, Ascensión, Guerrero, Bocoína, Madera, Buenaventura, Temozachi, Caleana, Guadalupe y Calvo, Nuevo Casas Grandes, Rosales, Jiménez, Aldama, Santa Bárbara e Ignacio Zaragoza.